El argentino Lionel Messi aseguró este domingo tras el hat-trick ante Osuna y convertirse en el máximo jugador de la historia del club con 371 goles que se siente feliz en el Barcelona y su deseo de retirarse en este club. El argentino admitido que ha vuelto a tomar el tono físico tras la lesión que le apartó del equipo durante dos meses. Sobre el clásico de la próxima jornada ante el Real Madrid, Messi ha opinado que será un partido complicadísimo. Luego de disfrutar el triunfo ante los tustos del Pachuca, obtenido la noche del sábado, los guerreros del Santos volvieron esta mañana al trabajo, ahora con el objetivo de preparar el duelo ante el deportivo Anzuategui, un rival más en la etapa de grupos de la Copa Libertadores. El partido se jugará el próximo martes en el Estadio Corona. En su oportunidad, Oribe Peralta destacó que su escuadra aprovechará sus dos partidos en casa dentro de la Copa Libertadores para asegurar su lugar en la siguiente ronda de la misma, aprovechando para todo lo que significa estar en casa y ante su público. Aseguró el artillero que el deportivo Anzuategui vendrá en busca del triunfo, al estar obligado a conseguirlo para mantener sus posibilidades de calificar, ya que otro resultado no le serviría. Pumas de la UNAM supo aprovechar los errores del Atlante para vencerlo con goleadas de 5 a 0, lograr su segundo triunfo en casa y volver a los primeros lugares de la tabla general del Torneo Clausura 2014. En partido disputado en el Estadio Olímpico Universitario y correspondiente a la jornada 11, las anotaciones del cuadro universitario fueron de los argentinos Martín Bravo en dos ocasiones, a los minutos 21 y 43, Ismael Sosa en el 39, Diego Lagos en el 59 y cerró la cuenta el paraguayo naturalizado mexicano Darío Verón al 86. El triunfo catapulta Pumas del lugar sexto al tercero con 18 unidades, mientras que Atlante se quedó en 15 y descubrió la oportunidad de involucrar más a Veracruz en problemas de descenso, al quedarse con un cociente de 0.9895 por el 1.0357 de los tiburones rojos. La selección mexicana tuvo un debut positivo en la Copa del Mundo de fútbol femenil Sub-17 Costa Rica 2014, al golear 4-0 a su similar de Colombia, en gran parte por capitalizar el inicio nervioso de su rival, con tres goles en 14 minutos. Viridiana Salazar marcó el primer tanto a los 40 segundos de iniciado el partido, Jacqueline Crowther se encargó el segundo a los 4, Janae González hizo el tercero en el 14, Cintia Huerta el 4-0 al 71, en juego efectuado en el estadio Alejandro Morera Soto de esta ciudad. El tricolor dirigido por Leonardo Cuellar mostró aspectos positivos, pero también consintió un poco con la ventaja en el marcador para sumar sus tres primeros puntos y colocarse en el liderato del grupo D. Gracias. 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 Gracias.